Ya nos gusta. Estamos de regreso y está Fe y con nosotros. ¿Cómo estás, mi querida Fe? Hola, contentísima de la invitación otra vez de venirla a saludar. Guapas mujeres. ¿Cómo estás? Mira quién habla, tan bonita. Contentísima. No, muy emocionada de todo lo que está pasando en mi vida y sobre todo, estoy haciendo lo que más me gusta, que es gira. Ya empezó el tour del... ¿Ah, ya empezó? Todo lo que soy, se llama. Aquí tengo un pedacito de toda mi historia. Y este 21 de abril, es el domingo, a las 7, estoy en Auditorio Nacional otra vez. ¿A las 7? Ah, mira qué bien. Y en Monterrey estoy el viernes y el otro fin de semana, 27, estoy en Guadalajara. Y así por toda la República. Pero este domingo, a toda la gente del DF. Oye, ¿qué hace aquí la música del premio, oye? Pues nada más y nada menos que también me honraron con ser la imagen de los premios hoy este año. Lo cual, pues ustedes saben que es un privilegio porque es la música mexicana. Es un premio a todo, a lo mejor de la música mexicana. Y va a ser en Mazatlán. ¿Cuándo va a ser ahora? Va a ser el día 16, ¿no?, de mayo. De mayo. Exactamente, entonces estaré con todos. ¿Y vas a recibir algún premio o solo como la imagen? Voy a hacer la imagen por el momento y a dar muchos premios a todos. Oye, ¿cómo te has sentido en tu reencuentro ya en los conciertos? Ay, no, es lo mágico. Bueno, la magia que hubo en el pasado auditorio, que fue hace dos meses más o menos, fue algo que es indescriptible porque otra vez con toda la gente los hice sentir que tenían 17 años, como debe ser, y con mascada y con los pantalones de cuadros y todos se disfrazaron. Y fue una maravilla ver niños que iban con sus papás que no sabían y no conocían mi historia porque son 18 años de música, pero que no les tocó ya a los niños. Claro. Les tocó a los niños que ahora son papás y que ahora son adolescentes o están más grandes. Es muy bonito ver que toda la familia se une y que puedes seguir cantando tus canciones como ayer, ¿no? Es muy bonito. Claro, y además vas ganando público más joven, ¿no? Claro. Oye, la voz México. Ah, pues por ahí me están como que nominando a mis fans tan duro y dale con que quieren que sea el coach, lo cual sé que sería muy bueno. ¿Voten por mí? Sí. Exacto. Oye, las Monsters de Twitch. ¿Qué tal? Bueno, quieren que te digan aquí que te aman, que te adoran, que bueno, te siguen hasta la muerte. Ay, sí, las Monsters. Sabían que ibas a estar aquí y entonces están muy emocionadas. Mis Faye fans que me siguen en Official Faye en mi Twitter son lo máximo en la vida. No saben cómo luchan y pelean por mí porque están en las estaciones de radio, porque pase todo lo que pase en mi carrera. Pues es gracias a todos ellos que se unen y son tremendos. De verdad. Sí, sí, sí. ¿Y tú feliz? Ay, yo feliz soy mamá de una niña de dos años y dos meses ya, Isabela. Así que todo mi vida en este momento tiene un balance muy bonito porque es un cariño del público que son muchos años y te cuentan sus historias, cómo se enamoraron con una canción tuya o que a su hija le pusieron como a ti. Es algo hermoso compartir tantas historias con el público, ¿no? De mucho tiempo. ¿A ti por qué te pusieron Faye? A mí Faye, realmente fue un hombre que yo elegí como apodo artístico, me llamó María Fernanda y un primo mío, que ahora ya es muy grande, tiene 21 años, chiquitito no podía pronunciar Faye y decía, bueno, Fernanda. Entonces fue como, bueno, Faye, ¿por qué no? Y ahí se quedó con cariño. De Fer. Te decía Faye. Mira, que no sabía por qué. Y ahí se quedó Faye. Y ahí se quedó Faye para siempre. Mira qué padre. Pero ya si te dicen María Fernanda, ya no volteas. Ah, es porque me, no, porque se dejaron con él. Mi abuela es la única que me puede decir así. Cuando se enoja y me dice, María Fernanda. No, caray. Claro. Aquí en Maté. Sí, pero fuera de eso nadie te dice María Fernanda. Fuera de eso nadie te dice. Oye, entonces sí sientes como si hubieras estado siempre ahí y el público no te hubiera olvidado, ¿no? Porque corean tus canciones. Sí, yo creo que es lo que realmente pasa. Creo que cuando tu música se abre en corazones y eres parte del soundtrack de sus vidas, automáticamente vives para siempre con ellos. Hay una unión y un lenguaje más allá de las palabras que compartes algo. Entonces cuando llego a ese escenario y empiezan a volver a bailar Azúcar Amargo y la coreografía y volvemos a sentirnos como en ese momento, realmente hay magia. No ha pasado en tiempo, ahí está. ¿Qué es la canción más distintiva, Azúcar Amargo? Creo que, bueno, la menciono porque aparte es mi nuevo sencillo. Creo que es de las canciones más importantes de mi historia porque es de mis favoritas y creo que del público también. Porque cuando empieza esa en el concierto, algo pasa. Bueno, de por sí estuvieron de verdad, no lo puedo creer, parados desde que empezó hasta que acabó el concierto. ¿Qué pila traen todos mis fans y toda la gente que fue? Bailaron todas, se las sabían mejor que yo que las sabían. ¿Y nunca te ha pasado que se te olvide una canción en el escenario? ¡Ay, no! ¡Nunca! ¡A mí jamás se me olvide una letra! Soy compositora, autora, compositora y por eso puedo darme el lujo de cambiarlas todos los días, gracias. Claro, que se te olvide metiendo otra palabra, una costra porosa. ¿No las reescritas como muchos? Sí, pero aunque me las escribas, me las susurren, me las digan, no hay manera, es mayor a mí. Siempre las descompongo y vuelvo a componer otra nada en el momento. Oye, ¿y cómo entrenas para poder cantar y bailar? ¿Haces algún entrenamiento en particular? No sé, corres y carpas o qué se hace. Tengo un truco, pero efectivamente no lo puedo soltar nada más así, pero sí, se los voy a decir este día. ¡Ay, qué bueno! A todos, ¿no? Por si quieren cantar. No es en el baño, ¿no, señores? Es haciendo ejercicio. Es lo que yo creo, como que corres y ni vas cantando. Exactamente. Hay que hacer mucho, cuando vas haciendo cardio, cualquier tipo de ejercicio de cardio, pues es lo mejor que puedes hacer porque el diafragma y todo lo que está pasando en tu cuerpo, se va acostumbrando a estar cantando con esa agitación, ¿no? Entonces creo que ayuda muchísimo para el escenario a los que bailamos. Y ya vas colocando mejor el aire, ¿no? Exacto. Sí, porque qué difícil. Para que no se oiga cuando jalan aire, ¿no? Sí, que ya casi ya sin impacto. Que bueno, igual se escucha porque a veces traes el micrófono. Sí. Pero bueno, pues se hace lo mejor que se puede, ¿no? Claro. ¿Y a tu hija qué canción tuya le gusta? Frío, frío, frío y me hace el hombrito. ¿Cómo se llama tu mamá? Frío. No, mi amor, me llamo Fernanda. Frío, frío. Ok, como tú quieras. Claro. Frío, frío. Pero no se acaba de bailar contigo. Sí, joven. En la frío, frío. Ay, es lo marido. Y va a ser artista, claro. Pues, mejor no digo nada, ¿verdad? Porque si digo que no, ahí va. Sí. Pero de hecho sí trae cosilla que le encanta bailar, escucha música. ¿Te dice qué ponerle, qué quitarle en el coche? No. Esa, no. Ok. Esa es de canción. Le encanta la música electrónica y cosas que ya vienen con otro chip. Y sí, le encanta bailar y pintar también. Bueno, se vuelve loca pintando, entarrajeando todo por todos lados. Qué linda. Y con esa tía Noemí que tiene. Ay, sí. Que le canta y le cuenta unas historias y le baila. Cómo no se va a volver loca. Cómo me volví yo cuando era chica. Claro. Yo oí a mi mami y a mi tía y me dice, quiero ser como ella. Claro. Claro. Y tú ya estás componiendo para lo que será tu próximo disco. Así es. De hecho, hace muy poquito estuve con alguien que admiro mucho, José Ramón Flores. Un gran productor y compositor de todas las canciones de muchos de México. Y a mí en lo particular me tocó mis primeros tres discos, todas sus canciones. Azúcar, Muevelo, Meranja, todas son de él. Y estamos hablando de que tiene el próximo disco inédito. Inédito o de repente tengo un montón de ganas de hacer duetos. Ah, dale. ¿Con quién te gustaría así como sueño, aunque...? ¿Con quién me digas? ¿En serio? Hombre, mujer, grupo de otro género. Creo que como artista es un privilegio poder compartir el escenario con alguien, sea quien sea, porque luego te sorprendes, ¿eh? Sí. Y quien más te gustaba resulta que no funciona para un duet, sino otra persona, ¿no? Entonces estoy como, pues eso, viendo a ver qué compañeros podrían ser y tienen ganas también de hacer esto. Y que los tiempos se compaginen, porque también esa es otra cosa, ¿no? Es un relajo, sí. Oye, ¿para ahora, para el auditorio vas a invitar a alguien o no? ¿A qué cante? En este, ¿no? El pasado estuvo Alex Sintek conmigo, pero como está un día antes, está un poquito complicado la cosa. Ya. En este no, en este voy a estar solita. ¿Y tú has notado que es fácil invitar a alguien y que quiera ir? Porque luego, por ejemplo, Yuri dice que son medio celosos, ¿no? A mí me invitó, fíjate, a cantar con ella próximamente, ojalá que lo podamos hacer, pero no es eso, es realmente que es muy difícil, como dices. Sí, compaginarlo siempre es difícil, de verdad. Es más, para grabar una canción, en un estudio que no tienes ni que estar el mismo día, es casi imposible. O sea, sí, estamos todos con mucho trabajo. Pero bueno. ¿No? Adiós. Voy a toda la república en gira, por cierto, así que los que nos escuchan en todos lados, voy a estar pues todo este año yendo a sus ciudades, voy a estar en Puebla, en León, en Querétaro ya aproximadamente el mes que viene. Así que. Y el auditorio, Centro y Sudamérica también. El auditorio este domingo. Este domingo. Este domingo a las 7. A las 7. Eso no nos podemos perder. Todas las mamás, de verdad, quieren volverse a sentir de 17 años. O menos. Ahí las estoy. Como decía a mí, ni la de Flanda, aunque bailemos sin tacones. Uno. Los tacones. Y yo bailaba con tenis. Y ahora. Ahora nada. Los tacones. Ahora traes unos de 25 para arriba. ¿Cómo aguantas para no torcerte el tobillito? Esa es la otra. Requiere mucha técnica. Sí, ¿verdad? Para bailar con esos taconazos. Uf, qué bárbara, porque es tan altísimo. Sí, pero es que si no, no se siente uno en el disco. Bueno, claro. Y además, este, pues hoy día todas las chavas andan con esos taconazos y las plataformas. Y bueno. Haciendo equilibrio. Regresando a los 60, porque en los 60 había esos tacones y esas plataformas. Ahí está. Pregúntale a tu tía Noemí. No, seguro. Mi tía lo sigue usando. Sí, claro. Ellas bailaban, me acuerdo perfecto, con unas botas de plataforma con taconazos arriba de la rodilla y sus shorts. Y malambo. Malambo. Flamenco. Malambo. Bailaban de todo. De todo. Sí, impresionante. Increíbles las cintas. Sí. Ay, qué linda. Que te mando muchos besos, por cierto, mi tía Noemí. Mándales muchos besos de mi parte. Las recuerdo con muchísimo cariño. Aquí en este estudio grabamos. Exactamente. Exactamente. Aquí todos grabaron en este estudio. Qué belleza. Qué belleza, ¿verdad? Lo que tú puedes contar de todos nosotros. De todos estos estudios. Muchos libros. Gracias, Facebook. Por estar aquí. Acuérdense que el domingo va a estar en el auditorio. Y este, y bueno. ¿También habrá boletito? ¿No? Hay algunos que otros. Se ponen. Apúrense. Apúrense. Y la gira, todo lo que es hoy, que andará por toda la República y ya les estarán nos avisando dónde ande Facebook. Gracias, Facebook. Gracias. Vamos a corte. Regresamos.